Me equivoqué, les dije que el domingo, bueno no es que me haya equivocado, sino que el domingo había sido el día más caluroso y no, el lunes le pasó a ganar 34 grados punto 2, una marca en 26 años. La temperatura más alta anterior que se tenía registrado era 33.9, el 9 de mayo de 1998, pero ayer se reportó la temperatura máxima nunca antes vista desde que se tiene registro. Y es que actualmente pasamos por un sistema anticiclónico que no favorece la entrada de lluvias ni corrientes y tampoco de viento, lo que provoca un clima muy caluroso. Se me fue, ¿dónde? Pues se rompieron todas las marcas en el aeropuerto 32 grados y es que apenas el domingo estaban hablando de una marca histórica. Tanto el gobierno de la Ciudad de México como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil han emitido alertas y recomendaciones. Pues, pues, es que esperan que toda esta semana, se espera que todos los días se superen los 30 grados de temperatura en la mayoría de las alcaldías. altas temperaturas en la zona centro, con un promedio de entre 30 y quizás hasta 35, sobre todo esperan 40 en algunas partes de Hidalgo y del Estado de México. Alerta naranja y amarilla por las altas temperaturas y de plano están recomendando que evite salir a la calle entre la 1 y las 6 de la tarde. Precisamente por el golpe de calor, Maneli, ¿qué puede haber? Pues yo no sé cómo le hacen, porque encima el domingo fue el paseo ciclista y de las 12 a la 1 un montón de gente pasando de aquí para allá. Bueno, pues, ¿qué están locos? Pero fíjate que, insisto, yo, bueno, fui a Chapultepec y estaba fresco, estaba bien. En Chapultepec, insistimos, saliendo de Chapultepec, pasando la calle, alejándote de Chapultepec a dos cuadras, ya se siente el bochorno y el calor que arde como si estuvieras en un comal. Es que en Chapultepec los árboles, la humedad que tiene el pasto, aunque sea la tierra, hay humedad. Y en el resto de la ciudad el cemento se pone tan caliente como el sartén sobre la estufa. Que se cuiden del calor ahora. Ah, porque encima está diciendo la Gaceta de la UNAM. Las altas temperaturas modulan regiones cerebrales encargadas de regular el estado de ánimo, incluyendo las conductas agresivas y depresivas. Así que el calor va a detonar una conducta agresiva. Pues sí. ¡No es cierto! Eso me lo comprueba. Pónganle el aire acondicionado, manérico. Pues esto está diciendo la Gaceta, según un estudio, la tensión por calor puede incrementar la irritabilidad y el comportamiento agresivo afecta los procesos cognitivos, es decir, los pensamientos, ¿no? Y la actividad de neurotransmisores en el cerebro puede haber un aumento de delincuentes motivados y objetivos adecuados. Como personas que pasan tiempo al aire libre, lo que puede llevar a un incremento de los conflictos interpersonales y la agresión. Investigaciones más detalladas han encontrado un aumento de hasta 2% en suicidios y 5% en la tasa de violencia, que se suma que el calor tiene una alteración en el sueño de las personas. Es que cuando tienes frío, te tapas, buscas un lugar calentito y ya. Pero cuando está haciendo un calor como el que está haciendo estos días, en la casa... Me destapó. Pero no, a ver, destápate aquí. Pero no te hace frío. No, 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 porque eres capaz que sí lo haces. Bueno. Es que el calor no lo puedes controlar de ninguna manera. Pues como a Dani Eva, ¿cómo no lo controlaban ellos? Ni aún así, ni aún así, porque estás en Acapulco, estás en traje de baño y sientes calor. No me digas que no. Pero fíjate que sí, no como en Acapulco, pero en Mérida, la gente se viste de tal forma que el calor no la molesta. Exacto. Esas telas muy finitas, pero que absorben, que no son así como de cobría. Con el rayón o el poliéster, sino que absorben bien, permiten refrigerarse. Ahí entra aire por todos lados al cuerpo y van tranquilos. El sombrero está diseñado perfectamente para reflejar los rayos de calor del sol. Oye, los que andan con sus túnicas en el desierto, que uno pensaría que se están deshaciendo de calor. Tuarex y los beduinos usan telas muy aislantes para construir como especie de cabañas ambulantes. Y no sé si sea cierto, en alguna ocasión leí que el hecho de llevar esas túnicas tan gruesas, le sirve como para ventilar el interior, porque hay una distancia entre el cuerpo. Entonces, cuando se mueve la túnica, se refrescan. Es que guarda capas de aire, el secreto son capas de aire frescas, Dora. Ese principio para poder estar frescos existe desde hace muchísimos años. Pero sí se puede en un momento tener, no eliminar totalmente el calor, pero sí el control. Fíjate lo que dijo Maneli, no salgan a la calle. Mantenerte hidratado, estar con ropa fresca en tu casa. Si no cuentas con un sistema de aire de partida, un ventilador, la situación sí se puede volver muy crítica. Si no hay una situación difícil, pero estás aislado, viene la depresión. Hemos hablado que en esta época el número de suicidios, homicidios y asaltos se dispara y en el invierno baja. Pues ahí está la explicación. Impacta el termostato personal de cada uno de nosotros bajo la historia previa. ¿En qué condiciones creciste? ¿Qué tanto tu termostato se adaptó a esas circunstancias? Y cuando tienes un cambio drástico de una entidad a otra, en donde la temperatura puede llegar a 35 grados, tipo torreón, ¿verdad? O sea, pues ahí si llegas de nuevo te va a costar mucho trabajo, pero después de un tiempo te vas a adaptar. Tus mecanismos adaptativos te lo van a permitir. ¿Cómo dormir fresco? Pues ahí sí está más difícil porque, dada la inseguridad, ni siquiera con un buen mosquitero puedes dejar una ventana abierta. Pero el individuo tiene que buscar los mecanismos para que su temperatura se mantenga en un estándar que le permita funcionar. La funcionalidad del individuo es lo principal. Sobre todo los niños. Perdón. Sobre todo los niños, ¿no? Que son los más afectados. ¿Perdón, quién? Los niños. Pero dijiste perdónete. Ah, perdón, Dora. Uy, encima de que le quitó la palabra la confundió. Sobre todo los niños se hidrataron, hay que mantenerlos con... Sí, es que a veces no veo el cuadrito. Perdón, Dora. Oh, my God. Perdón, le pido mil disculpas a mi compañera. Adoradísima, Dora. Pero también adoradísima, Eter. Es todo. Es todo.